Viernes 11 de noviembre le vamos a dar un ingreso alimentario 16VH Bancomer 0264 un Volkswagen Gold como podrán ver la unidad está completa entró por robos, rines de placa cero con tapones igual lo mismo, parte trasera en buenas condiciones allí se ve en la parte trasera su gato y sus llaves sus sillones en buen estado aquí están de la unidad su estéreo, no trajo estéreo, perdón, perdón, perdón su retrovisor en buenas condiciones calaveras traseras en buen estado ya saben la unidad entró por robos, no entró por daños ni colisiones está está completa la unidad dentro de lo que cabe la parte delantera en buen estado solo tiene manchas quizás por el tiempo que estuvo guardada la unidad no tiene a simple vista no tiene ningún faltante su batería de agencia todos sus complementos, sus cables de bobina su computadora ya está todos los complementos están completos a como ingresó la unidad y así le vamos a dar ingreso al inventario su caja completa su compresor, su alternador completo igual y así le vamos a dar ingreso al inventario está completo su parabrisas está en buenas condiciones toda la unidad está en buen estado y así le vamos a dar ingreso al inventario